Tu eres el amor que yo andaba buscando, tu eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mi, no sabes como tengo mi corazoncito, no sabes como estaba antes yo tan solito No importa si no quieres esperar, si no me das amor dame amistad Loco, loco por tu corazón, loco, loco de amor por ti Loco, loco hasta pedir perdón, loco por tu corazón Loco por tu corazón Loco, loco hasta pedir perdón, loco por tu corazón Tu eres el amor que yo andaba buscando, tu eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mi, no sabes como tengo mi corazoncito, no sabes como estaba antes yo tan solito No importa si no quieres esperar, si no me das amor dame amistad Loco, loco hasta pedir perdón, loco por tu corazón Loco, loco hasta pedir perdón, loco por tu corazón Loco, loco hasta pedir perdón, loco hasta pedir perdón, loco por tu corazón Loco, loco hasta pedir perdón, 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 lo